Una propuesta de los Departamentos de Seguridad Nacional y de Justicia de Estados Unidos para modificar la normativa vigente que rigen los pedidos de asilo, podrían poner cuesta arriba la aprobación de estas solicitudes, de acuerdo a expertos consultados por La Voz de América. Una petición de asilo que el juez considera no es meritoria, puede decir, no la voy a escuchar, no hay asilo, no hay proceso, hasta luego. Eso es delicadísimo, porque todos los jueces no tienen la misma subjetividad. Según la abogada de inmigración Marta Arias, la carga de discreción en los oficiales federales se eleva en una propuesta de más de 160 páginas de contenido. La normativa sugerida también pretende elevar los estándares de prueba para las cancelaciones de deportación. Definir o más bien subir el estándar. En este momento el estándar de prueba es una probabilidad significante. Lo van a cambiar a que sea una posibilidad razonable, es decir, es un estándar un poco más alto de prueba. Otra modificación medular propuesta es definir palabras claves expuestas en los relatos de testimonios. Por ejemplo, qué es una opinión política, qué es un grupo social particular, qué es un restablecimiento en un tercer país. De acuerdo a la notificación oficial, estas medidas se sugieren para crear procedimientos más eficientes para la adjudicación de solicitudes de asilo y garantizarían que las solicitudes sin fundamento no retrasen o desvíen recursos de las peticiones con méritos. Esta normativa se somete a consulta pública desde el próximo 15 de junio para su posterior publicación en el registro federal. José Pernalete, Voz de América, Miami.